¡Suscríbete! Y ponía ahí que se me hace mejor que este Heartland, la verdad, y meter a este, aquí entraría Beckham, porque la verdad aquí no le saco el provecho que se debería de sacar este Stefan Levin, la verdad, del Fest, especialmente tomando en cuenta que también es de Buff, carambas, entonces, también podría meter a Marcelo de este lado, podría ser, o podría meter a este, a Roberto Carlos, también de este lado, porque no, acá se está quedando un poquito atrás, de hecho, creo que se está quedando más atrás León Dick, pero León Dick lo necesito para utilizar la pared de estos muchachos, que he visto que muchas personas se quejan de que, ¡Ay, cómo detienes la pared de estos muchachos, bla, 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 y se ponen a llorar, carambas, porque el total fútbol es muy fuerte, pero aceptémoslo después de 4 o 5 años de que salieron los holandeses, apenas se puede utilizar la pared, entonces, y además requiere a 5 jugadores, carambas, entonces, no es poca cosa la, ¿cómo se llama?, la pared de estos holandeses, pero bueno, el objetivo del día de hoy es conseguir a este Beckham, y pues, a ver, a ver qué sale, carambas, también tengo demasiados, demasiados tickets, tengo ocho SSRs, me parece, y cincuenta y ocho de estos, bueno, estos los vamos a dejar para otro día, por mientras vamos a utilizar, yo creo que estos tres que tengo aquí, y los cinco steps de este lado, sabiendo que el fest va a ser Ricardo Espadas Racing Sun, y me parece que va a ser verde, pues me parece que es buena idea tirar por sus muchachos, ya que no hay nada al futuro que realmente me agrade o me guste, o que venga pronto, tal vez en el próximo mes venga este Jim Hernández, tal vez, y ahí sí vaya a tirar con absolutamente todos mis DreamWorks por este muchacho, pero por mientras no hay nada en el futuro previsorio, así que, pues, empecemos con un no, jejeje, sí, con con, eh, con una de aquí, y y saltamos, saltamos, de uno y otro, me encantó, espero las primeras treinta DreamWorks de este lado, y pues, a ver si sale algo, caralos, Chance, con cinco pajaritos, se ve bien, se ve bien, estamos buscando a Beckham, si sale Beckham antes de los cinco steps, tirar más sería abaticia, me parece, ¿eh? Uy, pero obviamente es, soy yo, así que obviamente nada más me va a salir uno, y probablemente sea Marcelo, yo, cualquiera de los dos, Marcelo o Roberto Carlos, me da igual cuál de los dos sea, realmente el que estoy buscando es a Beckham, entonces, este, no es así como de, ay, espero que no me salga esto, no, pues, aunque salga, si sale Roberto Carolus o Marcelo, pues, es lo mismo, la verdad, nuevamente, digamos, en el banner anterior que fue de, donde tiré fue de los alemanes, donde sí no quería que me saliera este Misugi, afortunadamente no me salió, caralos, entonces, ahí sí diría, no, pues, uy, con que no me salga Misugi, ¿no? en ese momento sí fue así, que no me salga Misugi, el que sea menos Misugi, aquí en este caso, no, tengo ningún problema, con que me salga, Marcelo o Roberto Carolus, no tengo ningún problema, la verdad, rompe la encuesta, dice, ¿Lunch Taco? Es el Lunch Taco, ¿verdad? Genial, muy bien, segunda multi por los, eh, por Beckham, de hecho, quiero a Beckham, Beckham que también jugó en el Milan, carambas, un par de temporadas, entonces, uy, no hay nada, tampoco, vamos a aprovechar esta multi vacía, para agradecer a los miembros del canal, Atarcano 90, en marzo de 12, Boris Castellano de Live, Lucifix Patrick, Severus Time, David Paniagua, Franco Moyano, Matricolor, Arti Viritich, Álvaro Astorga, Natal Gott, Peruano, Ardott, Diego Villagra, Nick Stange, Nicolás Moreira, Akali TM, Real Gara, Okami San, el nuevo que es el caballito elegante, muchas gracias, y Jonathan Esparza, muchas, muchas gracias a todos los miembros del canal, por estar apoyando continuamente, y pues, insisto, también, muchos a lo mejor no se quedaron al final del video de ayer, esperaba que si hubiera algo, pero más, pero comenté, comenté algo sobre, que me voy a dedicar un poquito más al Pokémon Trading Card Game, pero en la vida real, carambas, entonces, de hecho, hoy viernes, voy a estar yendo, o creo que ya, no, sí, sí, voy a estar yendo, un rato más, carambas, voy a estar yendo, estoy grabando esto el viernes, así que, un SSR garantizado, voy a estar yendo al pre-lanzamiento de Lost Origins, carambas, si quieren dejarme sus comentarios ahí sobre, sobre si juegan Pokémon o no, uy, porfa, ¿no? ahí, qué opinan sobre esto, carambas, porque me gustaría ser competitivo, son dos, no, es cierto, no, es uno, me gustaría ser competitivo en esa, en ese, en ese ámbito, la verdad, al menos el próximo año que salga Escarlata y Violeta, la encuesta dice, uh, es nuevo, es del banner, uy, Marcelo, 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 estamos buscando a este, a Beckham, pero bueno, uno, uno nuevo, no me voy a quejar, la verdad, eh, y además, puedo sacar todas sus técnicas, de hecho, muy bien, entonces, este, déjenme ahí en los comentarios la pregunta del día, eh, ¿tiraron por los del Real Madrid? si tiraron, ¿a quién estaban buscando carambas? ¿Confetti? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien esto? ¡Uy! Entonces, eh, sí, señores, me gustaría dedicarme un ratito al Pokémon Trading Card, entonces, sí, viene el Fénix, eh, lo alcancé a ver, eh, si, por ahí ven directos de Pokémon Trading Card Game, analizando las cartas para ver, para ver, este, qué es lo, qué es lo que se viene carambas, y poder crear un, puros japoneses carambas, crear, este, un deck competitivo para el próximo año carambas, obviamente tengo que empezar con el, eh, ¿cómo se llama? con lo nuevo, ¿no? Con lo, con lo que vaya a salir el próximo año, que de Escarlata y, y Violeta, ¡Uy! Pero, pues, este, a mí me gustaría saber su, su opinión carambas, qué les parece, y, si, si pueden ayudar también, ¡Wow! Un SR es la peor multi que he tirado en los últimos años, yo creo, eh, si les gusta Pokémon, eh, Trading Card Game, o, no sé, la verdad, a mí me gusta mucho, la verdad, el juego de cartas, me gusta saber, quiero, quiero ver si se puede entrar, de forma competitiva, caray, último multigarambas, para ya irnos, y esperemos que sea, Beckham el que estamos buscando, que sea Beckham, si son dos, mejor aún, venga, Mixer, ¡Uy! Ahora sí, estamos pensando 100% en Beckham, ¡Gámbare! Viene el Fénix, son nada más del banner, tiene que ser Beckham, la encuesta dice, ¡Uy, Marcielo, no puede ser! A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, esto, esto, Mara Shindanay, todavía no acaba, carambas, todavía no acaba, hubiera sido mejor Roberto Carolis, la verdad, eh, pero a ver, vamos a ver, de este lado, tenemos hasta el Step 5, carambas, casi nunca, creo que nunca he sacado nada, en la primera single, en la segunda, tercera, creo que tampoco, ¿Nuevo? ¡Ah, es Beckham! Bueno, yo quería el nuevo, al SSR, no a este, what the fuck, ¡Ah, miren! Agregaron nuevos, jugadores R, no lo sabía, muy bien, nuevo, tres pajaritos, ¡Ay, que sé! ¡Wii! Tengo la esperanza, tengo la fe y la esperanza, de que salga aquí, carambas, aunque viéndolo bien, estos banners, de ayer había dicho, que es mejor así, no estoy tan seguro ahora, porque ahora, ahora estoy buscando a este Beckham, y si sale un SSR, en la de 15, en el asegurado, no me voy a ir feliz, si me sale otro Marcielo, la verdad, ¡Uy! ¡Sentainichi miró! ¡Yush! ¡Kukuda! Ok, no hay nada, sigue el de 50%, si no me voy a ir nada feliz, si sale otro Marcielo, la verdad, entonces creo que, para los que tirábamos nada más 5 steps, por separado cada uno, hubiera sido mejor, para los que tiran todas las, todo el banner, es mejor esta, esta forma nueva, carambas, bueno, hay un SSR aquí, afortunadamente, es del 50%, pero hay uno, esperemos que sea del banner, y esperemos que sea Beckham, ¡Uy! ¿Nandakuki? ¿What? ¿Venga, del banner? ¡Ay, no es del banner! Sí, una, cuando me salió Gertkeiser, sí brilla, cuando es del banner, ¡Rail! Raúl, ¿verdad? Raúl, y venga, última, última, es un SSR garantizado, estamos esperando que sea, Beckham, caray, que no lo, no lo veo, la verdad, no lo veo, ¡Nyxar! ¡Uy! ¡Nandakuki! ¡Brurururu! ¡Oh! ¡What? ¡What? ¡Venga, la encuesta dice! No, no es del banner, ¡Hyuga! Me vieron puros japoneses, ¿cuándo será el día que, que Key Love me deje de dar japoneses? Bueno, para terminar, para terminar, para terminar, así ya, estamos buscando a Beckham, caramba, no sé si valga la pena hacer otra, otra rotación, porque tengo las Dream Balls, las tengo, pero no estoy seguro si valga la pena, ese Beckham es bastante bueno, ¿eh? ¡Uh! Lindo, 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 como lo mencioné antes, podemos, abusar de Tiger Brand, ¡None! ¿Puedo, puedo abusar de ese? No, creo que no es de este Tiger Brand, no, del otro sí, se va a cuatro, es lo mismo, se va a cuatro esto muchacho, no está mal, muy bien, ahí veo que yo, que hago yo, bueno, pues ni modo señores, no salió Beckham, caramba, ya había tenido, creo que mucha suerte, en tener todos los jugadores, que, pues, que realmente estaba buscando, caray, pero a mí me ha gustado, sacar a Beckham, para cambiar aquí a Levin, meter a Pipo, Beckham, no, bueno, casi, casi, hago mi equipo de, de FIFA, ¿se puede ser el equipo de FIFA? Yo creo que sí, ¿no? Cayucias, sí, sí se puede ser, ah, pues el equipo región cuatro, que todavía tengo aquí, de hecho, ¿dónde está el equipo región cuatro? Ah, ya lo eliminé, me lleva, eliminé el equipo región cuatro, ah, bueno, ni modo, vamos a regresar, con este, equipos temáticos, la próxima semana, nuevos equipos, diferentes a estos, me parece, y pues, para probar ese RNG nuevo, ¿no? Por mientras, espero que les haya gustado el video, déjen su like, comentarios, y díganme ahí en los comentarios, que, a qué jugador estaban buscando, del Real Madrid, si no lo estaban buscando, también déjenme lo que nada más, si estaban esperando a alguien, en particular, están esperando espadas, o qué esperan, claro, muy bien, eso sería todo, hasta luego, y pues, échenle ganas.